Mienteme Esa noche no me dejé solo Quédate a mi lado con mentiras Y miénteme acerca del amor Que por mí siente tu corazón Mienteme Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejara solo y triste Porque el destino lo quiso así Mienteme Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensase dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Esa noche no me dejé solo Quédate a mi lado con mentiras Y miénteme acerca del amor Que por mí siente tu corazón Mienteme Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejara solo y triste Mienteme Porque el destino lo quiso así Mienteme Mienteme Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensase dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Mienteme Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensase dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Porque tú sabes que vivo en ti Dime que tu vida sin mí no existe Y que jamás me dejarás solo Mienteme El día mentira es el rey Lo que hay de primero Lucas